¡Suscríbete al canal! Sergio Massa y su sorpresiva votación, del impacto de la economía argentina y del papel de Uruguay en el Mercosur. Los invito a compartir esta entrevista con Pagni y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bueno, Carlos, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes. Carlos, ¿cuál es la conclusión y a partir de la conclusión una cierta predicción que nos puedas hacer a los uruguayos sobre lo que ocurrió en las elecciones recientes y después el último anuncio de Patricia Woodridge a porción de Milay? Bueno, conclusión es imposible sacar todavía porque no sabemos cómo termina el proceso. Que no es solo el proceso electoral, sino todo el proceso de cambio que se está registrando en la Argentina donde hay una mutación muy grande del tablero político. Digamos, probablemente desde el año 2021 en las elecciones legislativas de medio término, pero nítidamente a partir de las elecciones del 13 de agosto de este año, las primarias, lo que se verifica es un cambio muy importante del tablero, es decir, del diseño de la política. Si la Argentina entró en una nueva época, todavía no sabemos cómo se va a estabilizar este nuevo diseño. Vamos a esperar a las elecciones y a la configuración que adquiere el nuevo gobierno y va a ser muy distinto si el gobierno es un gobierno peronista con Sergio Massa como presidente o si es un gobierno no peronista con Milay. Cuando decís que cambió, ¿cuáles son las claves de ese cambio? Bueno, yo creo que hubo en el año 2001 una gran crisis de representación donde... Para vos es clave 2001, siempre lo mencionás. Bueno, 2001 es una gran modificación en toda la vida pública argentina. Desde distintos ángulos uno mira el fenómeno y ve que hay un cambio muy importante, que después podemos analizar. Pero lo que me interesa ahora es mirar que 2001 hubo una crisis de representación, hubo una crisis muy grande de los partidos políticos, sobre todo el radicalismo. la gente o muy buena parte de la ciudadanía argentina enemistada con la política. Todo eso se expresó, digamos, literariamente en la consigna que se vayan todos. Un gran estado de movilización social. Y a partir de ese momento, con distintas fechas, digamos, en distintas etapas, se produjo un proceso de recomposición de ese vínculo. Yo creo que el kirchnerismo dentro del peronismo es el agente de ese movimiento y que la creación del PRO y después la alianza entre el PRO, el radicalismo y la coalición cívica, es decir, la creación de lo que se llamó en aquel momento Cambiemos, que se constituye en el año, fines del año, perdón, principios del año 2015, es el mismo intento de reconciliación de la gente con la política visto desde el lado no peronista. Cuando decimos peronismo y no peronismo nos referimos a dos corrientes, a dos sensibilidades políticas y a distintos sectores sociales. Daría la impresión, no daría la impresión, es bastante evidente que a partir de algún momento del año 2020, se manifiesta muy claramente del 2021 y ahora en estas elecciones, ese experimento de reconciliación de la gente con la política presenta dificultades enormes y vuelve a abrirse una crisis de representación que se manifiesta de dos maneras muy importantes. Primero, un largo ciclo de abstención electoral, donde la abstención es un fenómeno muy importante. En las elecciones del 2021, si uno mira la democracia argentina desde el 83 hasta el 2021, las del 2021 fueron las de mayor abstención en todo ese periodo y las de este año, las del 13 de agosto, superaron aquellas. Y en todas las elecciones provinciales uno ve una gran retracción de la gente a participar. Ese es un signo. El otro signo es una corriente de aproximadamente 30% del electorado que apuesta por un candidato desconocido, cuya principal bandera es ir en contra del sistema político vigente, que él llama casta. Ese es Javier Millet. Estos dos fenómenos, tanto la abstención como el voto a Millet, que va acompañado en las elecciones anteriores, no tanto con esto como un ascenso del voto al trotskismo, implica una radicalización del electorado y esa radicalización introduce tensiones dentro de los dos partidos o de las dos coaliciones mayoritarias. Tanto en el peronismo como en el no peronismo, encapiemos. Y esto amenaza con la fragmentación. Entonces hoy tenemos por lo menos cuatro sujetos. La gente que se abstiene, los votantes de Millet, los votantes del Junto por el Cambio y los votantes del peronismo o de Unión por la Patria. Es un diseño totalmente distinto del diseño de dos coaliciones que polarizaban entre sí, que dominó entre, yo diría, desde el conflicto con el campo en el 2008 hasta, podríamos decir, las elecciones del 2021. Esta es la nueva configuración de la que vos hablás. Sí, no sabemos qué va a pasar en adelante. Porque vos estás acá en Buenos Aires en este momento donde hora a hora se están modificando los alineamientos. Llegás en un momento donde es imposible decir cómo termina la película. Ahora, posiblemente no. Vos solo hablás obviamente en clave argentina, ¿no? Pero cuando hablás de una crisis de representatividad para los uruguayos, que vemos que el más votado es el ministro de Economía. Nadie más sistémico que él. Entonces, ¿cómo se explica una crisis de representatividad cuando el hombre que está en el medio del incendio económico es el más votado? Bueno, a ver. Estamos hablando primero de un fenómeno internacional. Es decir, esto que estamos describiendo es la forma en que encarna en la Argentina un proceso que afecta a muchas otras democracias entre las cuales no está la uruguaya. El más votado fue votado por el 37% de la gente. Es decir, vos pensá que Massa, que hizo una elección espectacular respecto de la primaria, en la primaria Massa sacó más o menos 6.300.000 votos, 6.300.000, 6.400.000, sumó 3.200.000 votos en la general. Aumentó 3.000.000. Pero perdió 3.000.000 el peronismo respecto al 2019 con Alberto Fernández. O sea, de 12.000.000 que había sacado en el 2019, ahora el peronismo tiene 3.000.000 de votos menos. Está recuperándolos, más bien que creciendo. Bueno, está recuperando parte de los votos que había perdido con dos fenómenos. Una crisis fenomenal en el concepto entre Alberto Fernández y todo lo que es el kirchnerismo que sigue a Cristina Kirchner, que le votó a su propio gobierno en contra del acuerdo con el FMI que es el único movimiento administrativo importante que tenía en sus cuatro años por delante Alberto Fernández. O sea, una crisis muy importante de concepto y con gobernadores que adelantaron las elecciones provinciales para quedar despegados del destino nacional de su partido. Es decir, hay una crisis de representación no entre la gente y los dirigentes solamente. Hay una crisis de representación entre los gobernadores y Massa, entre los gobernadores y Alberto Fernández y entre el gobierno y entre la línea de Cristina Kirchner que es la dominante y el propio presidente que ella puso. Dice, está todo resquebrajado. Lo que hay que aplaudir en Massa es una operación estética, una simulación con gran colaboración por parte de Alberto Fernández de Cristina Kirchner de los gobernadores que suspendieron estas contradicciones en función de que Massa pueda recuperar votos y pinta como un panorama armónico y un panorama de rasgos nítidos algo que es una gran confusión dentro del peronismo en términos de marketing. Ahora, también hay que tener en cuenta las dificultades de los otros que son también parte de la clave del triunfo de Massa que, insisto, es un triunfo muy relativo porque entre Patricia Bullrich y Milley sacaron 54% de los votos. Entonces, es verdad, Massa sale primero pero en medio de un panorama de un paisaje muy fragmentado y con enormes dificultades para que se constituya un instrumento político sólido que logre resolver la agenda económica que tiene por delante el gobierno que viene. Sí, está bien. Tu concepto de representatividad no se acota a la representatividad votante del sistema político sino al sistema en general. Sí. Ahora, en Uruguay todo el tiempo decimos la Argentina revienta, la Argentina revienta, la Argentina revienta. si uno ve los problemas que Argentina arrastra desde hace décadas, el comportamiento de su sistema político, los niveles de corrupción, los problemas financieros, ¿no tiene que concluir que hay en algún lugar una institucionalidad tremendamente potente que sostiene toda esa crisis y no se produce un estallido social? ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? ¿Cómo se sostiene si uno mira la historia en la larga duración, que es como hay que empezar a mirar siempre un fenómeno, en momentos como este o en momentos como el del 2008 con el conflicto con el campo o en momentos como el 2001, por eso me interesa tanto el 2001, habitualmente la Argentina, la sociedad argentina recurría a un mecanismo deplorable, una enfermedad que tuvimos que era el golpe de Estado, como muchas otras sociedades latinoamericanas. De esa enfermedad nos curamos. No nos curamos de otra enfermedad que era la que llevaba al golpe de Estado, seguimos teniendo la misma enfermedad, encontramos un remedio más eficiente, menos traumático para la misma enfermedad que es cíclicamente llegar a momentos de asfixia de la sociedad respecto de sus representantes. ¿Y la válvula de escape que es cuál? ¿El helicóptero? No. ¿El estación social en la calle? Felizmente la válvula de escape ha sido desde el punto de vista institucional un recambio dentro de la institucionalidad vigente. Es decir, y esto ha sido estudiado por algunos politólogos a la cabeza de los cuales están a María Mustapic que mira en el año 2001 desde una perspectiva optimista dice cuidado porque esto que pasó antes se resolvía rompiendo el orden institucional saliendo de la constitución poniendo en suspenso la constitución ahora logramos resolverlo de manera obviamente muy traumática pero con una sucesión dentro del orden de las reglas de juego vigentes. El problema es que apelamos a reglas de juego que son pensadas para momentos muy críticos con demasiada frecuencia ahora vos decís en algún momento esto uno está esperando que reviente tampoco sé muy bien qué significa que reviente ¿no? Bueno en el año 2001 es muy importante porque hubo un estallido un colapso que se resolvió dentro de digamos las instituciones tuvieron la fortaleza como para resolverlo en por eso te digo que las instituciones revelan yo te decía fortaleza vos lo que me decís es flexibilidad para cambiar sobre la marcha y adaptarse evidentemente hay un gran consenso a favor de un esquema institucional que sigue vigente y podría ponerte otros ejemplos no es un cambio menor ¿no? no, no es un activo enorme de la sociedad argentina y del sistema argentino digamos en el año 2011 y esto es un dato para tener en cuenta para lo que viene Cristina Kirchner obtuvo 54% de los votos todo el resto de la oposición obtuvo el 46% pero el primero después de Cristina Kirchner que era un socialista de Santa Fe ya fallecido Hermes Wiener sacó 17% de los votos había un desequilibrio de 37 puntos entre el primero y el segundo y después seguían otros una fragmentación por eso me interesa tanto la fragmentación en el campo opositor una fragmentación donde no había una masa crítica como para establecer un equilibrio de poder en la brecha entre el 54% y el 17% es donde anidan los proyectos autoritarios y Cristina Kirchner comenzó una ensoñación autoritaria avance sobre la justicia con un proyecto que se llamaba democratización de la justicia avance sobre la prensa hubo el temor recuerdo nítidamente de que hubiera intervención de algunos medios de comunicación como todo el grupo Clarín a través de la gendarmería es decir dos instituciones que son clave para el mantenimiento del sistema democrático y del orden republicano como son la prensa y la justicia estaban amenazadas y sin embargo con el enorme poder que tenía Cristina Kirchner 54% de los votos gobernaba las dos cámaras como ella quería digamos un gran alineamiento del congreso un gran alineamiento de casi todas las provincias un gran alineamiento de los sindicatos de los movimientos sociales etcétera no lo logró quiere decir que en la Argentina hay todavía una salud institucional felizmente que nos evita entrar salirnos digamos del del curso del consenso institucional me interesaba plantearlo porque cuando hablamos de Argentina por lo menos de Uruguay parece que no hay nada bueno para destacar y yo siempre pienso en que en eso quizá no no con la claridad ni con el conocimiento que vos llegas a esa conclusión que yo ahora puedo comprenderla en esa flexibilidad que tuvo el sistema algo el sistema tiene que tener para sostener tanta crisis bueno después lo que ha habido que no es algo para celebrar en términos absolutos pero en términos relativos uno debe pensar que hasta ahora ha funcionado y este es el gran uno de los grandes cambios uno de los grandes cambios del año 2001 por eso me interesa tanto el 2001 como señalaba es la constitución de una red de asistencia social muy deficiente administrativamente muy muy perforada donde el estado ha resignado enorme autonomía frente a movimientos sociales y operadores y gestores de beneficios sociales que se distribuyen con dineros públicos pero eso a pesar de todas sus miserias ha logrado un mínimo de paz social ¿y es la base electoral del dinamismo? es una de las razones que uno debe pensar debe suponer ¿de la votación de masa? no, no lo que vos decías recién de por qué esto no estalla porque se sostiene socialmente un país con 200% de inflación y con una pobreza que ya superó el 40% entonces no son cosas para festejar pero uno diría bueno podría haber una escena peor más temida y daría la impresión de que esa escena no se desencadena porque hay mecanismos que la contienen ese manto social con todas esas fisuras que tiene ¿fue montado por el kirchnerismo? no eso empezó yo creo que con Dualde el primer atisbo a ver ¿cuál es el fenómeno acá? el fenómeno es que hasta el año hasta fines de la década del 90 la Argentina era un país con pobres a partir del colapso de la convertibilidad hay otro fenómeno que es un fenómeno sistémico que es la pobreza como fenómeno orgánico que tiene derivaciones o proyecciones en distintos planos ese fenómeno está asociado en una de sus dimensiones a toda una política social asistencial como te decía antes llena de vicios que no es propio del kirchnerismo no que empieza en el final de Menem con programas sociales programas de asistencia a los que no trabajaban porque con Menem aparece aproximadamente en 1995 el fenómeno de la desocupación del alto desempleo que es un subproblema dentro del problema general de la pobreza y esto generó después todo un sistema asistencial que nace con digamos el que más lo 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 ejecuta es en la provincia de Buenos Aires con una peculiaridad arma por primera vez un sistema que no está en manos del Estado lo que llamaban las manzaneras que era una red de mujeres que asistían socialmente a los a los más necesitados con recursos del Estado pero que no eran funcionarios públicos dirigidos por su mujer un fenómeno muy importante para entender toda la política peronista posterior en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano bonaerense que es un gran sujeto de esta historia y esto los Kirchner que son grandes discípulos de Dualde lo adoptan lo perfeccionan lo incrementan pero el que lo lleva al extremo es Macri como siempre suele suceder ¿por qué? porque estos movimientos sociales igual que los sindicatos que tienen además de una lógica de asistencia y de reivindicación social tienen una lógica de incremento del poder encuentran su gran ocasión cuando hay un gobierno no peronista y te diría hay una actitud y una política extorsiva sobre el movimiento sobre el gobierno no peronista y fue el gobierno de De la Rúa primero y después el gobierno de Macri dos gobiernos no peronistas los que dicen bueno yo tengo que lograr que se contenga toda esta situación social díganme que quieren y le dieron entonces si vos mirás la evolución de los programas sociales Cristina Kirchner los dejó más o menos el programa típico que en aquel momento se llamaba Argentina Trabaja ahora es el Potenciar Trabajo con Cristina Kirchner terminaron en 250 mil prestaciones y Macri la lleva 750 mil y al poco tiempo el gobierno de Alberto Fernández para la pandemia más o menos llegaron a 1 millón 280 mil y hoy no sé en cuánto están tendría que mirar el número pero seguramente muchísimo más y estos movimientos sociales que intermedian esos recursos sin que nadie los haya elegido para que los intermedien porque en el caso de los sindicalistas por lo menos hay una formalidad que puede ser defectuosa deficiente medio tramposa pero por lo menos hay un libro de actas un congreso donde se los eligió una elección es un sistema de poder paralelo ahí ¿no? que ahora ha organizado se ha organizado a partir de estos recursos y de esta forma de organización social políticamente entonces hoy estos movimientos sociales desafían al peronismo político sobre todo a los intendentes con un desafío electoral tratando de tener candidatos en los distintos lugares de poder sobre todo el conurbano bonaerense acá hay algo que el que mejor lo estudió se llama Juan Carlos Torre un gran sociólogo e historiador argentino él mira este fenómeno a la luz de la teoría clásica Torre que es un gran historiador de la historia social de la Argentina pero es un gran historiador de los orígenes del peronismo de la base social del peronismo del papel de los sindicatos en la década del 30 40 etcétera y como eso tiene mucho que ver con la formación del peronismo por parte de Perón ahora mirando los 90 ve otro fenómeno y dice acá hay otra curiosidad en la Argentina rara respecto de otros países o de otras sociedades desocupados que se organizan en la teoría clásica en la teoría marxista el desocupado era el lumpen ¿por qué? primero porque era alguien quebrado en su autoestima porque había perdido el empleo y segundo porque había perdido el lugar de interconexión con sus iguales que era la fábrica ahora descubrimos en la Argentina que hay desocupados que se movilizan y cuyo nuevo espacio de interconexión o de interrelación social es el barrio no la fábrica y son desocupados y a partir de aquí aparece toda una teoría que no está muy discutida abiertamente pero que si uno busca la encuentra que la exponen sobre todo dos figuras que tienen mucho que ver con este fenómeno nuevo que nace en el 2001 por eso me interesa tanto el 2001 porque todo esto es una novedad de hace 22 años eso motivó tu libro sí, claro que son Juan Grabois y Emilio Pérsico que dicen acá hay que constituir una nueva economía entonces es una gran discusión que tienen con Cristina Kirchner la economía tradicional por decirlo de alguna manera ellos no terminan de decir del todo esto porque quieren ocultar el sesgo ideológico de su planteo pero en el fondo lo que están diciendo es el capitalismo no tiene solución para el problema del desempleo y la pobreza no puede reabsorber al que expulsó o al que no puede entrar para esa gente tenemos que generar una nueva economía que es una economía clase B es una economía no basada en la competitividad basada en la asistencia del Estado basada en actividades poco productivas que tiene que competir convivir no competir con la economía del mercado que no genera movilidad social no es una renuncia a la movilidad social ese pobre debe adaptarse el pobre que es cartonero que participa de una cooperativa a la que el intendente le crea una oportunidad de trabajo yo sé que te estoy escuchando y pensando en lo que llaman la economía popular ¿quién es el ideólogo último de todo esto? el que le pone una mística a todo esto? Jorge Bergoglio mucho más que el peronismo es una figura muy importante para los últimos 30 años de la política argentina de Bergoglio yo siempre tengo un concepto sobre la marginalidad que lleva ya 30 años y es que habría que refundar un nuevo pacto social y posiblemente ni el capitalismo ni la sociedad que tenemos hoy estos países del plata capaz que tenemos que admitir que es imposible sacarlos capaz que tenemos que admitir que hay cientos de miles para los cuales la movilidad social ya no es una oportunidad y quizá esta economía paralela es la peor pero la solución que hoy tenemos a mano a ver te diría lo siguiente el planteo tiene una falacia la falacia es el capitalismo no logra resolver este problema ahora te hago una pregunta lo que hay en la Argentina es capitalismo bueno pero esto que le pasa a la Argentina le pasa a otros países también si pero si vos comparas la expulsión hacia los bordes hacia la periferia pero si vos comparas lo que ha pasado en los últimos 30 años en la historia de América Latina y vamos al caso de Uruguay o al caso de Perú o al caso de Chile es cierto aparece el problema de la desigualdad que es un segundo problema pero en términos de reducción de la pobreza han tenido procesos muy exitosos que son procesos que tienen que ver con largos periodos de estabilidad económica y con largos periodos de crecimiento y la experiencia de la movilidad social ha sido evidente una cosa si lo miras afuera ¿cuánta es la pobreza que hay hoy en Uruguay con la que había hace 10 años? 10% hoy pero medido por ingreso Carlos te doy 500 pesos más subís o bajás está bien pero ha habido mucha mayor contención e incorporación de la gente a los beneficios del bienestar que hace 30 años y en Chile lo mismo pero los que están fuera son los mismos siempre y entonces es cuando la pobreza se transforma marginalidad bueno no no obviamente que la marginalidad no la resuelve el mercado eso es obvio y requiere de intervenciones directas del Estado sin duda y requiere de políticas sociales que tienen que ser inteligentes para que esa gente se pueda reincorporar pero no estoy convencido de que la solución sea crear una economía donde eso se le saca una foto y se estanca eternamente ¿a vos no te parece que eso no quiere decir que no tenga que haber políticas sociales no 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 está claro pero cuyo objetivo de última instancia tiene que ser reabsorber a esa gente en el sistema y no crearle un subsistema en el que van a permanecer eternamente pero a vos te parece ¿no te parece que está dentro de las posibilidades de que de verdad no sea posible recuperarlos? bueno primero hay que hacer el ensayo de tener una economía sana no hay mejor política social que una macroeconomía sana después están las intervenciones pero lo que hemos hecho en la Argentina por lo menos en el caso argentino es tener una economía con enormes dificultades para crear pobreza para crear riqueza está bien mientras vos no tenés eso no podés saber si lo otro es posible y no por eso digo no el capitalismo decime que esto primero hagamos capitalismo y vemos si funciona o no está bien vamos a la tanda ¿se venimos? si